Gracias, se nota, se nota. Antes los banqueros se fiaban más de ti. Tú ibas y decías, me ingresas a mi cuenta mil euros, que ya los traerá mi padre por la tarde. Y te los ingresaban. No comprobabas ni si tenías padre o no. Ahora no. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Ahora te dicen, hablemos. Vaya campaña, hablemos. ¿Hablemos de qué? ¿De qué? ¿Necesito pasta y me la tienes que dar? ¿O cómo es eso? ¿O de amor de gran hermano? ¿De qué tenemos que hablar? Y ahora hay otra campaña que dice, el empujoncito. Ven y te vamos a dar un empujoncito. ¿Qué peligro da un banco hablando de empujoncitos? Que te ves en un precipicio. No puede pagarnos el empujoncito. ¡Eee! Pero bueno. No. ¡Eee! ¡Eee!